¿Qué es la Corte Constitucional? Aguas Bogotá, como han sido los operarios de aseo, decimos un aseo capital, ciudad limpia, también en su tiempo cuando las sentencias avalaban ir al reciclador a hacer acciones afirmativas hacia el reciclador por ser la población más necesitada y más vulnerable que tenía en su momento. En el día estamos captando entre unos 100 a 120 kilos, pero que el precio no justifica lo que justificaba hace unos dos o tres años atrás. Inclusión de reciclaje es que las empresas que procesan mucho material, que ellas mismas se benefician, pues si es inclusión de reciclaje, pues que pase por las manos del reciclador porque es el que está haciendo la labor. ¿Por qué? Porque las industrias y las empresas que fabrican sus propios materiales los van a captar a través de fundaciones que las mismas industrias o empresas se están conformando entre ellas mismas. Una organización grande que está conformada por los señores Uribe, que es la principal arma para nosotros para acabar el reciclaje. ¿Por qué digo la principal arma? Porque resulta que en su tiempo el señor Álvaro Uribe Vélez, los hijos ya tenían el monopolio del reciclaje, por debajo de cuerda ya lo tenían. Entonces, ¿qué pasó? Estos señores, el señor Uribe, saca tres decretos para tumbar realmente la cadena popular, como nosotros la llamamos. Es acabar al reciclador de oficio con el decreto 1259, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez ya va a entregar su posesión. Firmó el 1259, donde los recicladores ya no éramos trabajadores informales o formales, o como él los quiera llamar, sino ya pasábamos a ser ladrones. Porque romper una bolsa de residuos para nosotros, sacar nuestro mínimo vital para el mal sostenimiento de nuestras familias, eso ya no nos hacía trabajadores. Ya no nos hacía, eran ladrones del Estado. Hay un monopolio de organizaciones ficticias que creó ese mismo, en ese mismo tiempo se crearon unas organizaciones ficticias a través de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, cuando en el 2009 se iba a hacer la licitación pública para el servicio de aseo. Este señor cuando nos ofreció todo esto, resulta que no, que ya también tenía cocinado el otro decreto para acabar con las carretas de tracción animal. Saquen a los carreteros también, porque hacen parte de la cadena de reciclaje. Muchas veces nos tocó dejar a nuestros hijos aguantar hambre, para poder ir a dar esta pelea al señor, a los señores que firmaron ese decreto, para que realmente a nosotros, la sentencia, gracias a la sentencia, voy, voy, repito, fue la que nos favoreció para que a nosotros se nos pudiera al menos. No se ha quitado todavía de todos esos decretos, porque todavía existen. No nos están suavizando, no nos están quitando decir, no, es que el reciclador se merece algo más. Estamos peleando contra el mismo distrito, estamos peleando contra los empresarios, hoy en día estamos peleando contra las industrias, para que las industrias no se empoderen del tema del reciclaje, para que nosotros por lo menos nos dejen el tema del reciclaje, trabajarlo, porque es una tradición nuestra. ¡Gracias!